Rubén Burgos. Rubén, imagino que ya más descansado después de estos días de celebración, tanto en Salamanca como en Valencia, en La Fonteta. Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, más descansados y sobre todo conscientes y satisfechas del éxito conseguido y de la felicidad de la gente del club, de la afición y de la ciudad, lo percibimos. Bueno, ¿qué supone el título tanto para ti como entrenador como para el equipo? Bueno, los títulos siempre refuerzan el trabajo y el camino recorrido, pero ya te digo, sobre todo nos hace mucha ilusión poder devolver al club primero y a Juan Roch y Hortensia Herrera y la familia Roch el esfuerzo que hacen y los medios que nos proporcionan y dar alegrías a la afición. Creo que las necesitan y que hacen mucho por nosotras y creo que lo merecen para nosotras. Pues como te decía, satisfechas, creo que ha sido un año largo, que el día a día ha sido muy bueno y ver que tienes resultados te hace sentir bien y creer en el trabajo del equipo. Yo te iba a preguntar, un año bastante largo con muchos partidos, pero que ha acabado de la mejor manera posible. Sí, ha sido una buena temporada a nivel general. Creo que el equipo ha rayado un nivel muy alto en Euroliga, estando en los puertos de Final Four. Tuvimos una excepción en Copa de la Reina, donde cinco minutos de despiste nos sacaron de la competición, pero la respuesta ha sido extraordinaria y el premio gordo que es la Liga, que es el título a la regularidad y el que te da acceso directo a la Euroliga y creo que además el que más ilusión hace ha caído de nuestro lado, así que muy contentas. Muy bien, de todo lo que he vivido durante estos días, ¿con qué momento te quedas, Rubén? Bueno, sobre todo con la pista, con la pista a los minutos post-final, poder ver el relax de las jugadoras, abrazar a mis compañeros de staff, celebrarlo con la afición que se desplazó allí a Salamanca y se hizo notar mucho y con el acto en la fronteta donde pudimos compartirlo por fin y hacer partícipe a la afición y a nuestra directiva y a nuestras jugadoras de cantera también de ese éxito compartido. ¿Cómo llegaste al club en 2017? ¿Se imaginaba conseguir tanto en tan poco tiempo? Bueno, llegué al club hace un poco más, llegué al club con 11 años para jugar en la cantera masculina en el año, imagínate, año 99, creo que 89, creo que era. O sea, que de eso hace mucho, he tenido la suerte de recorrer un camino en cantera, de haber sido jugador profesional aquí y estoy agradecido y como entrenador, pues trabajar en cantera, en escuela, en el equipo filial. Y esta parte de mi última etapa, que es la del equipo femenino, contento de poder ayudar en una sección que es tan importante para nosotros, para Valencia Basket, como la sección femenina. para hacer un club global de hombres, de mujeres, de niños y de niñas, que ya empiecen a verse los resultados, pues es muy satisfactorio. Rubén Burgos, entrenador de Valencia Basket Femenino, muchísimas gracias y sobre todo, enhorabuena por ese título de liga. Gracias a vosotros.